Música Queremos hacer llegar una felicitación muy calurosa y agradecida a todos los catequistas en nuestra Arquidiós de Cochabamba, son muchísimos catequistas en las parroquias tanto urbanas, semiurbanas como también rurales, que el Señor les bendiga, les siga acompañando y sigan siendo estos anunciadores de Jesucristo nuestro Señor que llevan el Evangelio de la Alegría. Felicidades hermanos.